hola qué tal amigos buenos días buenos días a todos amigos los pescadores mire este día estamos mañana vamos este día para venir aquí a pescar con el amigo pescando con roger mire estamos aquí me invitó aquí al el luz y lo más para pescando aquí en el ley luz de la hora mi amigo roger estamos ya amigos añadíamos se ve que allá andan como siempre les digo amigos allá los vemos ah agarra la roger qué chancla qué chancleta wow qué chancleta de crappy salió ahí amigos ahí la tiene el amigo roger mire ahí donde la estás poniendo allí mismo va qué chancleta va roger qué chancleta jajole 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 vamos a ver el monstruo que trae el Roger un monstruo esta bueno ese si mira ese si ya da cuidado Roger ya sabe que se tiene que quedar ahí saque otro más Roger va para la cacerola dice esta bueno ese arroy vamos a checarlo si no esta es ella de arroy ya tiene los 10 ya los tiene ahorita lo vamos a meter este inmenso este grandísimo esta bueno mira como sale el canil que ya es de barro a la cacuela esta mojando todo este esta bueno esta lo meto ahí voy a tirar el anzuelo o me trabe no se viene otro más Roger acá atrás lo estoy sacando Roger de atrás y esta chico también esta chiquito de aquí atrás lo ha sacado Roger esta maquina esta bueno ya va arroy si esta bueno arroy ya cansa el timbre arroy será que si que me di el arroy si ya no pego me de arroy y no lo pegue esta bueno ese arroy que será que será no hombre es que esta grande esta grande el rollo ese si mire por fin salió una chancla parece hayborro no se no 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 necesito no Están matando Roger Otra bestia Roger Infernal Ya no alcanza el timbre todavía Roger Este es alabueno, mire Roy ¿Qué fue? ¿La carpa? No sé qué será Nada, debe ser sembes, pero está grande Este es alabueno Sí, porque es alabueno Ah, bro, pero es esta Chancleta, Roy ¿Ya ves cómo se ven negros esos? Sí, mire ¿Por qué andan en el mero asiento, Roy? Agárremelo ahí, Roy Agárremelo ahí Qué chancleta Este sí es chancleta, Roy Chancletón Es que andan en el mero asiento Por eso es Roy Que se ven así Vamos a echarlo aquí Está bueno esto Así ya no se quema en la cacerola, Roy Ahí hay que partirlo en dos ¿Está bueno, Roy? Chancletón ¿Chancleta? Ah, sí, hombre Mire, ya lo de una vez Hijo, me va a agarrar el anzuelo, hombre Este me va a agarrar el anzuelo Está grande, Roy Mire, cabrón Bácalo 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 Está bueno, Roy ¿Qué es esto? ¿Ya cuánto llevamos? Eh, un límite, ¿no? Más 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 Anijo Sientate, siéntate No, falta voy, Roy Deja de hacer los tiros Bueno, Roy Bueno, bueno Está Buena chancla la que sacó Roy Muy bien, amigos Eso fue todo por el video de hoy No se olviden suscribirse Dejar un like Y visitar el canal de mi amigo Roy Cuídense y hasta la próxima, amigos ¿Qué es lo que se llama Roy ¿Qué es lo que se llama Roy